Learon rápido, doctor. Iban a marcar personal. ¿Y quiero, no? No, se descomplicó. Vámonos a la zona en... en... en rapidión. Se colocan en fila los franceses, empiezan a desparramar dentro de la área. Casi la termina peinando Matuidi por pocos autogol. Piden mano, piden bar y no lo dan. Piden pan, piden pan y no lo dan. Gana en esta marca, en zona, gana bien la posición Matuidi. No alcanza a tocar la pelota, pero sí daría la impresión. Ahí está Pitana con el bar. Aquí está lo de Matuidi. Esto lo van a marcar. ¿Como penal? Pues sí. Pérezich le mete la mano. Sí, 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 sí. Sí, porque la reacción de Pérezich... Bueno, aunque la última vez Pitana no marcó un penal contra México, doctor. ¿Se acuerda usted? Le están hablando, ¿no? Al árbitro Pitana, ¿no? Está reflexionando, está... Hay una mano... Inclusive el movimiento de Pérezich no es tan natural, ¿no? Va con las manos arriba y ahí sí no hay ningún problema. Pero cuando ve que la pelota ya la peinó Matuidi, baja la mano izquierda de forma realmente brutal. Ahí están deliberando, ¿no? Sin lugar a dudas, César Irratti, Villano Astroza y Maquelle. Vamos al bar. Lo va a ir a ver. Y te digo, ¿lo llamaron? No, no es penal. ¿Tú crees que va a marcar penal? No, está muy cerca la... Yo creo que va a marcar penal Pitana. Bueno, Pitana la última vez que se metió ahí, dijo que no. Cuando lo llaman es para que tome la última decisión, porque arriba le están diciendo que es penal. Porque con lo de Hernández ni siquiera se fue al, ¿no? Aquí, digamos, al vestuario, a esta pequeña cabinita. Con Hernández, aquel penal, digamos, que no le marca... No, no, con Hernández sí fue. Sí fue a la... Claro que fue. Claro que fue y dijo, no, no. Avisa que de meta. Acá atrás está otro. Sí, sí, pero... Está brava la acción. O sea, si la marca viene y si no la marca también. O sea, me parece que hay argumentos para que la flor vaya para cualquier parte. La decisión vaya para cualquier parte. Lo que sea ya es histórica esta situación. Era una final de Copa del Mundo por primera vez. Aplicándose el VAR o, por lo menos, analizándose la jugada. Veremos qué es lo que decide el árbitro. Es que si hay un movimiento en donde baja la mano izquierda, ¿no? Baja. Baja. La baja, en la última instancia, decide. Ese es un movimiento que no es tan natural de la mano de Perisic. Se regresó el árbitro. O sea, ya tenía como la decisión y dio un paso hacia atrás y va otra vez al monitor para checar. Porque sí, también es cierto que está a milímetros de distancia, ¿no? Penal. Penal. Acá de marcar penal a favor del conjunto francés, luego de que lo han revisado en la videoasistencia. Primer penal en una Copa del Mundo, en una final que se decreta por la asistencia del video, se la pensó bastante Pitana. Le dijeron, ven a verla. Y ven a verla. Checala tú. Sí, y ven a verla, y ven a verla varias veces. No es una decisión sencilla, ¿no? Decíamos, había como que argumentos para no marcarla o para sí marcarla. Ahora suba a 80 figuras de los penales, doctor. Sí, 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 sí. Griezmann no es un gran cobrador. No es un gran cobrador. O sea, le... ¿Cómo es que no? A tener algún... Mira el señor Macron. Mira el señor Macron, se quiere meter a la calle. Déjame la voy a pateo yo, dice Macron. Muy bien. Nerviosismo de los franceses. Saben que con el Atlético de Madrid ha tenido sus momentos de incertidumbre. Antoine Griezmann... Entonces, que le tire otro... No, no, lo va a tirar Antoine. ¿Ah, sí? Sí, sí. Le parla en español con todo Modric para tratar de seguir reclamando. La primera no la revisa y no era falta. Sí, sí. Ahora... La revisa y sí marca falta. Sí creo que hay argumentos para marcar penales, Jorge. Pero también hay argumentos para que no marquen la falta del primer gol. Sí, pero es que es una falta que... Hasta intrascendente, digamos. Sí, que es intrascendente quizá para el juego. No para el resultado como tal, ya lo vimos. Pero para el juego, en lo del Mundial una falta ahí no te la han revisado jamás. Sí, sí. A menos que sea de fractura. O que venga una tarjeta roja de expulsión, lo que sea. Así nada más porque se marcó falta. Esas no te las van a marcar nunca en el VAR. Solamente es en caso de una expulsión. Solamente es correcto. Una falta se va al VAR solamente cuando hay una expulsión. Se va a picar. Vamos a ver. Como tiene VIN. Ya lo hizo Zidane en el Estadio Olímpico de Berlín. Giroud empezó ya a pelear con todos. Griezmann, insistimos, tiene sus momentos macabros. Falló un penal contra el Madrid en una final de Copa de Campeones de Europa. Y dice que se lo llevara a la tumba ese recuerdo. Acá tienen el Mundial contra el mejor atajador de penales. Llega Griezmann. ¡Gol! 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 Apareció en Juan Griezmann y termina colocando el 2 a 1 en una Francia que no está cómoda, en una Francia que no juega bien, en una Francia que con dos pelotas detenidas está ganando la final. Una de las peores versiones de Francia en la Copa del Mundo, al minuto 40 del primer tiempo de la gran final lo tiene ganando el partido. Hay que tirarlo también, eh. Y hay que tirarlo con esa categoría, me parece, Jorge. Me parece que, Jorge, Suasic sale ligeramente antes y le da tiempo a Griezmann de darse cuenta de que ya saltó a la izquierda y es por eso que con la parte interna se lo acompaña. Nada más, él se da cuenta que ya va tirándose para el otro lado y dijo, ay, déjame de ir. Hay que plantarse, ¿no? En ese punto penal, más allá de que si jugando mal, jugando bien, duda o no duda, bar o no bar. Griezmann dice, aquí estoy, lo cobra como Marquez, 2 por 1. Un 2 por 1 dejamos regalándole a Francia migajas, ¿no? Y con este siendo muy generoso, la cosa va a la inversa, pero así va. Es Trinic, la quiere Perisic que ya se hizo en el marcador, 2 al área, Manzuque. Le pegó Rebic, después la raspó ligeramente Manzuque, por poco se arma la ultra gorda en la zona defensiva francesa. Le pega mal Rebic, ¿no? Intenta rematar con la parte interna, asegurando el contacto y ni eso consigue. Le pega ahí medio champurrado, como con un periódico mojado, pero otra vez estos, igual a estos croatas que tienen más rebelión que Dios ampare. Cualquier jugada, otra vez. Avanza Mbappé, mete el centro, diagonal, retrasada, lo pudo dramáticamente, vida la saca Brozovic. Escuchamos al guarrio. Este equipo se crece ante los rejones de castigo.